Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y llevaba muchos días en subir ningún vídeo y es que quería esperar a que terminara los tres partidos del Barcelona del Áltico de Madrid y del Real Madrid que finalizó ayer este último que acabo de decir y quería hacer un vídeo de unos 15 minutitos resumiendo esos tres partidos, de lo que ha sido de ellos y bueno, lo primero diréis, ¿de qué equipo se está con misetas? Pues es de Toledo, un equipo que siempre está a mis corazones y es que, por cierto, está en un mal momento de resultados se encuentra en la tercera división y desde aquí daré mucho ánimo y ojalá suban de categoría Bueno, no me enrollo más, vamos a empezar con lo que era el partido del primero que fue el Real Madrid y Barcelona que acabó con esa victoria del Barcelona por un 2-3 Aquí tenemos el gol de Leo Messi que prácticamente salió... Primero vamos a hablar de cuando salió Leo Messi y es que salió la última media hora no salió de titular para descansar ya que hoy juegan frente a Sevilla y Leo Messi la manda más salir hizo... cambió el partido completamente hizo que el Betis tuviera que encerrarse más y revolucionó todo el partido el gran argentino y luego metió el gol de la victoria trincado aquí lo tenemos el portugués que su primer gol en liga con el Barcelona y que le dio los tres puntos al equipo de Koeman el primero... el Barcelona empezó encajando el gol del Betis la primera parte del Barcelona fue desastrosa si es verdad que salieron con bastantes reservas como eran Pjanic o Riqui Puig estos dos jugadores no habían jugado casi de titulares pechos dos juntos en ningún partido de la temporada y se notó bastante y luego ya en la segunda parte cuando entró Leo Messi Pedro y De Jong pues el partido cambió completamente aquí tenemos más imágenes este es el primer gol de Leo Messi que fue el empate el segundo fue un gol en propia de Víctor Ruiz tras un mal tiro de Riemann y el tercer gol por el gol de Trincao un golazo por la cuadra queda el argero y se mete bastante bueno ya que este es el gol de Trincao lo me lo pone ahí para que lo veáis este es el gol de Trincao un golazo que le dio los tres puntos y vamos a ver las eliminaciones con las que salió el Barcelona perdón aquí ya las tenemos vale ahí pues el Barcelona que salió con Ter Stegen con Minguez Araujo que se lesionó una pena no sabremos el tiempo que va a estar de sesión se dice que unas dos semanas esperemos porque es un jugador que le viene de lujo al equipo de Ronald Koeman luego salió con Minguez Jordi Alba con Busquets con Pjanic y que Puig que antes cuando decía que es todo jugador estos jugadores no habían jugado de titulares nunca juntos en el equipo en el equipo de Ronald Koeman y lo decidió poner para dar descanso a Pedri y De Jong aquí lo contrarían y también resolvieron el partido y luego arriba de Mele partidado de Mele no metió gol pero al final fue en la primera parte fue el jugador con más peligro del Barcelona y sin ninguna duda uno de los mejores del partido y que también lo que sí que es verdad no creo que nadie dude es que está en su mejor momento desde que llegó al Barcelona luego con Griezmann y Breivet que Griezmann no ha podido un muy buen partido y Breivet que luego fue cambiado por Leo Messi ahora ya nos vamos a ir para hacer un pequeño resumen el Barcelona que la primera parte es bastante mal jugando con los reservas luego en la segunda parte ya llegaron los cambios entre De Jong Pedro y Leo Messi y ya le dieron Messi lo de pronuncio al partido y consiguió dar la victoria ahora vamos a pasar con el segundo partido que fue el Atlético de Madrid el Tegigo y que terminó con ese pinchazo del líder el 2 a 2 aquí ya tenemos una gran partida Torreira y eso que terminó con ese 2 a 2 en los últimos minutos metió el Celta y para mí la liga ahora mismo está algo más peleada el Real Madrid está a 5 puntos del Atlético de Madrid pero todavía veo difícil que el Atlético se le escape esta liga ya que tiene un partido menos pero bueno el Atlético en la primera parte fue bastante aburrida al final conseguió meter Luis Suárez en los últimos minutos de minuto 44 creo que fue y antes del descanso le dio ese nivel de moral para salir en la segunda parte y luego nada más empezar la segunda parte volvió a meter Luis Suárez y ya parecía que el partido estaba bastante sentenciado aunque luego ya llegaron los 2 goles como he dicho antes uno casi al final del partido y un Celta que me gustó bastante perdón primero saceranto el Celta lo he dicho mal y primero saceranto el Celta luego un pacto Luis Suárez y luego ya metió el tercer Atlético de Madrid y luego el Celta vale el Celta un equipo que le gusta mucho el balón y así lo hizo en el partido yo por la posesión también los dos equipos tenían bastante miedo pero al final el Celta se adelantó una jugada buenísima tras un centro increíble de Hugo Mayo y que tiene que rematar Santi y Mina y un Celta que jugó bastante bien y que para mí lo más merecido fue ese empate vamos a ver las alineaciones con las que salió el equipo del Cacho Goudet aquí las tenemos hay que decir que a OASPA no estuvo nada mal digo no estuvo nada bien ya que viene de una lesión y se está recuperando y bueno vamos a ver las alineaciones del Atlético de Madrid que salió con Oplac en portería con Xavik con Jiménez y Felipe con Gondoglia casi nunca es titular pero le dio la oportunidad el Cholo hizo un partido bastante bueno hizo 19 recuperaciones una estadística bárbara y que casi nunca se ve en ningún jugador de la liga luego con Llorente con Saúl que para mí Saúl en este esquema del Cholo no le viene muy bien pero hay que decir que el Atlético de Madrid tiene por coronavirus Alemar Joao Vélez Carrasco Carrasco como he dicho antes y alguno más y tiene que sacar a jugadores que no son muy habituales luego con Lodi arriba el Pichichi de la liga Luis Suárez que metió dos goles y no para de meter y Correa también con Luis Suárez vamos a ver un poquito más de imagen del partido vale eso el Atlético de Madrid que pinchó que pinchó se dejó dos puntos al final en el último minuto no supo defender en los últimos minutos y por eso llegó ese gol del Celta aquí tenemos a Luis Suárez para mí el jugador clave de que el Atlético esté líder y ahora se abre el debate de que si el Atlético de Madrid le pueden llegar esos nervios que pueda perder esta liga yo lo veo muy difícil que el Atlético de Madrid pueda perderla ya que son cinco puntos de ventaja frente al Real Madrid y con un partido menos el partido menos es frente al Bilbao un equipo también bastante bueno pero quedan muchas jornadas quedan estamos de la 23 todavía quedan 15 o 16 una jornada bastantes puntos y por qué no el Real Madrid y el Barcelona pueden pelear por esta liga lo que sí que está claro es que va a estar más bonito de lo que creíamos y pues está bastante emocionante ahora ya vamos con el último partido que tuvo lugar ayer este Real Madrid y Getafe aquí lo tenemos que terminó con esa victoria bastante fácil del Real Madrid un 2 a 0 con un gol de Benzema y uno de Mendilla para finiquitar el partido y es que tuvo el partido tuvo un cambio de dibujo de Zidane fue lo más fue un partido bastante aburrido ya que el Getafe relativamente nos llegó a la portería de Portugal y el Real Madrid en la primera parte que estuvo bastante plano y que luego ya en la segunda parte metieron esos dos goles que le dieron los tres puntos y ponerse en el segundo lugar de la clasificación aquí tenemos a Benzema que metió el primer gol y que hizo un gran partido luego tuvo alguna ocasión más que pudo meter antes de ser un a cero pero buen partido Benzema y luego tenemos aquí el otro gol de Benzema vamos a ver las alineaciones de Real Madrid es que salió con y lo tenemos una alineación bastante sorprendente ya que debutó Marvin el chico de Real Madrid Castilla que suele jugar los de lateral o de carrilero y que no jugó nada mal pero bueno Real Madrid salió con Nacho Varane y Mendy lo más interesante y más de analizar es que Real Madrid cambió de dibujo como he dicho antes Zidal metió a tres centrales a cuatro medio pistas con al final Casemiro más o menos de pivote igual que Modric y luego Marcelo y Marvin llegando bastante por esta zona Marvin que salió ya que no estaba ni el guapasquiz por sesión ni algún jugador más ni Valverde y eso con Nacho Varane en este carrilero Marcelo Modric Casemiro y Marvin y arriba Benzema Vinicius Asensio que está mejorando cada día más y Vinicius igual que ahora yo creo que tiene menos presión ya que sabe que Hazard está lesionado y que no tiene tanta no tiene tanto miedo de que no pueda ser titular ya que ahora lo va a ser con estas con estas lesiones de con estos lesionados de Real Madrid y lo dicho el cambio de dibujo que alguna vez le había hecho Zidane aunque no mucho y la segunda parte cuando vio que el Getapes le estaba cerrando bastante pues metió a quitó a Marcelo y y puso a Isco aunque he visto un mal partido Isco para mí cuando en el día en el que juega Marvin y no juega Isco para mí ya se finiquita que Isco pueda terminar su carrera en el Real Madrid si tienes un partido en el que tenemos un montón de bajas como este y no juega Isco pues para mí ya es un jugador que yo creo que se tiene que dar la salida y que en otro equipo seguro que triunfará para hacer un premio en los aumentos de los partidos que vamos a ver todas las imágenes de todos los partidos vale aquí tenemos el primero fue el partido de Barcelona vale los tres puntos para el Barcelona el único que pinchó fuera del equipo de Madrid lo dicho meses ayer reproduccionó el partido luego trinco con este gol con este gol en el minuto 87 un Balsa que cree bastante y puede afianzarse para competir la liga y luego pasamos con el partido del Atlético de Madrid que perdió o no perdió empató pero se dejó puntos y que se abre el debate de que puede haber liga un partido en el que el Atlético de Madrid no jugó nada bien ya jornadas atrás están encajando más goles que antes y se dejó esos dos puntos y esos dos puntos un buen Celta que tampoco dejó de creer y metió en los últimos minutos y por último la victoria del Real Madrid en Valdebeva que le pone segunda posición a cinco puntos del Atlético de Madrid con un buen mes de más con un cambio de sistema de Zidane jugando con una especie de 3-4-1 con esos tres centrales y con el debut de titular de Marvin había jugado en otras jornadas nada más que en los últimos minutos pero ayer jugó de titular y ya sabéis si os ha gustado el vídeo dar un buen like un buen me gusta y compartirlo que yo lo agradezco y mañana seguramente tenga el vídeo del partido de esta noche de Barcelona frente a Sevilla Sevilla-Barcelona en el Pijuan en la ciudad sevillana y bueno ya sabéis dar un fuerte like y hasta la próxima adiós un abrazo chao